Los ocasos de mi negra son formosos hombres Que en un brazo mi camino quitan todos los dolores Que en un brazo mi camino quitan todos los dolores Es tu rojita de rosa, un nido de bienes Más chica que flor de ceibo, más roja que los cladeles Más chica que flor de ceibo, más roja que los cladeles A Dios le pido, mirando el cielo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Son tus besos como agua, como agua pura Que refrescan mi camino y alimentan mi ternura Al sentirme solo y lejos y estar sin calma Comprendo que estás una tija, hondo adentro de mi alma Comprendo que estás una tija, hondo adentro de mi alma A Dios le pido, mirando el cielo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo Que me miren tus ojos, que son siempre mi consuelo